Desde el inicio de la pandemia por coronavirus como parte de la estrategia sanitaria del Ministerio de Salud, la frontera terrestre se cerró y cuando está por cumplirse dos años desde el inicio de esta medida restrictiva, varias familias chilenas y argentinas han solicitado la reapertura de los pasos internacionales, principalmente en las regiones del sur del país, desde la Araucanía hasta Magallanes. Por el momento, solo algunos están habilitados para el tránsito de pasajeros y vehículos particulares. Por el complejo fronterizo Pino Achado, solo ingresan y salen del país vehículos de carga internacional y excepcionalmente se permite el tránsito binacional por razones humanitarias o de salud, con permisos entregados a través de la comisaría virtual. Sin embargo, algunas familias han indicado que el proceso no ha sido claro y al llegar a la zona de control, a algunas personas se les ha impedido cruzar la frontera. Hay un poco de dificultad en el tema de la información, si bien se puede hacer eso por razones humanitarias, no tenemos realmente personas que nos asesoren bien, ha sucedido que gente llega a la aduana y se las devuelven, entonces no contamos con nadie que nos pueda asegurar eso. Sí, a diferencia más al sur, Cardenal Zamora, la gente está haciendo el tema humanitario, pero nosotros necesitamos Pino Achado abierto en general para todos. El problema es que yo tengo a mi madre en Argentina con 96 años, hace ya de antes de la pandemia que no la puedo ver, mis hijos también en Argentina, ellos tampoco los puedo ver con la falsidad que lo hacía antes, por ejemplo, que yo en épocas normales iba todos los meses porque tenía mi sueldo en Argentina, estoy peligrando perder mi sueldo en Argentina, creo que ya lo habré perdido, esa es una de las causas también que estoy pidiendo que abran Pino Achado. Quienes están solicitando la reapertura del paso internacional Pino Achado recordaron que a través de esta ruta circulan cientos de familias chilenas y argentinas porque cruzando la frontera está Neuquén, donde residen cerca de 50.000 chilenos y porque además este complejo fronterizo tiene habilitado todos los protocolos sanitarios. En Chile nos han puesto todas las dificultades, siendo que nos han prometido en varias ocasiones que se abre Pino Achado y a los dos días que va a suceder esto salen con alguna negativa con respecto a las variantes, que lo tenemos claro que está, el virus está, pero no está la posibilidad de reencontrarnos hace dos años con nuestras familias y esa es la problemática, o sea, nosotros necesitamos que alguien del gobierno y la gente de la región, nuestros representantes se pongan en el lugar de las personas, que esto no es turismo, para nosotros no es turismo, es reencontrarnos con nuestras familias. Los representantes de las familias chilenas y argentinas entregaron cartas en la delegación presidencial pidiendo la intervención de las autoridades políticas regionales y que se realicen gestiones con el Ministerio de Salud para permitir el tránsito de pasajeros por Pino Achado, como ocurre en otros pasos fronterizos del país.